¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡El otro! ¡El otro! ¡Viene el otro! ¡Dylan! 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 ¡Vaya! ¡No! ¡Dylan! ¡Dán! ¡Dylan! ¡Dylan! va a saltar para atrás, mucho mejor, salta hacia atrás, eso, muy bien Joseph, si, dale, tú llamar, si, si, saltamos hacia atrás, eso, hay que saltar bastante, va rápido y vuelves, eso, estás prestando atención, que bien Andrés, eso me gusta, saltar bien alto, eso, bien, eso, muy bien, nos impisa la colchoneta y es saltando, saltando, eso, es que sigue, rápido, rápido, niños, niños, salta, eso, salta, es saltando Ana, hacia atrás, es un salto hacia atrás, es saltando, sin pisar la colchoneta, bien, bien, que siente mejor, eso, así, pero es de espalda, bueno, ya déjelo así, vamos, es de espalda, Juanca, Daniela, no, ya vamos a acabar, cuando acabemos vamos, listo, se quedan en la fila, haciendo el ejercicio y después nos vamos, Juanca Manuel está empujando toda la fila, sentado, eso, bien, sigue tú, dale ejemplo, y ya empiezas a llamar, eh, Julián, posición, saltamos, eso, muy bien, rápido, ¿estás jacarando? sí, muy bien, muy bien, muy bien, vamos, a mí también, ¿cierto, profesor? a todos, a mí, rápido, rápido, ayudante, dijo que me llames a la gente que están lentos, por favor, ya estoy allá, espérate, yo me voy, él, él cree, él cree que yo le pegué patas y no, siéntense, no, espera, quiero ver esto, perdió, no, siéntate acá, ¿quién sigue? necesito que mi ayudante esté allá, mi ayudante me está fallando, hay un ayudante que me está fallando, ¿cuál? pero el que sí hay que entrar es la gente que está por acá, y no está allá, ¿qué? ¿quién está? ¿quién está? está muy loca, yo, el profesor, mire, está mi figurito, mire, 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 es una muñeca, no, es un cotijito, mire, ay, mira, viene Keynes, ay, yo veo para el video, ¿verdad? ¿ves? eso, muy bien, ¿vienes Keynes? vamos Joseph, venga, venga, yo no veo a Joseph, ese pelo es de Joseph, ¿cierto? sí, sí, es Joseph, ¿quién sigue? ¡uy bien, bien! Yurani, yurani, de frente y sentado, ¿no? ya sabe, hágale sentado, vamos, eso, vamos, eso, muy bien, así con los pies adelante, muy bien, pies adelante, vamos, eso, pies adelante, así, muy bien, ya después aprendemos a saltar más, eso, muy bien, eso, muy bien, es más fácil que empujarlas desde acá, eso, sí, empujarlas desde acá, eso, es más fácil, con las manos empujarlas, todas dos, saltamos, muy bien, muy bien, Ah, bueno No, es así Sentado No es Superman Muy bien, Laura, por fin Eso, muy bien ¿Sí? Y me dijeron que usted había empujado también a alguien No, ahorita me iba a poner una que Acabaron de ponerla ¿Qué hacemos en ese caso? ¡Me lo pido yo! ¡Me lo pido yo! Eso, muy bien Ve a hacer el último ejercicio para que te relajes ya ¡Salta, salta, salta, salta! ¡Salta, salta, salta! Señorita, usted tiene que estar ayudando a la gente ¡Va, hola! Díseme la gente allá en la fila Usted es el ayudante Eso, muy bien, Joseph ¡Muy bien, Keiner! ¡Muy bien, Daniela! ¿Por aquí entendí? Eso, muy bien ¡Muy bien, Kevin! ¡Me gusta!